2 horas, 53 minutos, 41 segundos y 2 horas, 38 minutos, 32 segundos tú lo sumas, tú dices yo lo voy a sumar que sea lo que Dios quiere vale eso está mal mal entonces, primero aquí tengo un minuto que me lleva aquí 13 segundos y el minuto que me llevo lo sumo aquí los 60 segundos los agrupo y me lo sumo aquí pero sigue estando mal ¿por qué? ¿por qué está mal? otra vez mira el reloj cuando llegue a los 60 minutos no llega llega a los 59 suma una hora y pone un 00 aquí porque aquí que hace lo mismo te coge los 92 minutos agrupa una hora aquí le resta 60 te quedan 32 minutos y 4 horas más una hora son 5 horas 32 minutos 13 segundos ya tengo que enseñar recta 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 ya tengo que enseñar recta